¡Ya Nato va para todo el mundo! ¡Ya Nato va! ¡Feliz año! Ah, ¿ustedes no festejan? Ah, perdón, me equivoco... Ah, perdón, me mandaron mal. Discúlpenme, discúlpenme, pero si pueden, mándenme para alguien que festeje y yo llego y le digo ¡Ya Nato va! Sí, igual colaborar pueden, ¿eh? Porque colaborar colaboramos todos porque la ayuda es para todos. Sí, www.cedaka.org.ar Ahí pueden averiguar lo que quieran de la Fundación CEDAKA. Y si ya saben, sonaron, 0-810-888-9332. Colaboren y mándenme para algún lado porque tengo que decir ¡Ya Nato va! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!